¡Preparen el camino del Señor! ¡Ábranle vías rectas! Es un consejo que nos da a nosotros en este momento la Palabra del Señor. Y nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, de los versículos 10 a 13. Después de la transfiguración, le preguntaron a Jesús los discípulos, ¿Por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Él respondió, Elías viene para restaurarlo todo. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre está a punto de padecer a manos de esa misma gente. Entonces comprendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo es la gran invitación que nos hace Jesús a no pasar de largo. Él dice que así como a Elías, muchos no le hicieron caso y perdieron gran parte de su vida. Otros a Juan el Bautista tampoco le hacen caso, incluso lo llegan hasta la muerte. Hoy también puede suceder que no se haga caso a este llamado para prepararse al camino del Señor, para preparar esta Navidad que debe seguir trayendo para nosotros la luz que nos embarga, que nos envuelve, que nos reanima, que nos vuelve a la esperanza. Por eso abramos nuestro corazón a la Navidad, hagamos nuestro examen de conciencia y digamos, vale la pena, que hermoso este tiempo, que profundo es el misterio de la Natividad, Dios con nosotros. Yo debo entonces adentrarme en este gran misterio. No voy a ponerle este año tanto cuidado que al regalo, que a los regalos, que a la fiesta, que al vino, que a la comida, que en el fondo son cosas secundarias, sino que ante todo voy a estar pendiente de que Jesús llegue a mi corazón, a nuestro corazón. Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.